Noche de paz, noche de amor Todo duerme alrededor Entre los astros que esparcen su luz Viene anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz 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 Noche de paz, noche de amor Todo duerme alrededor Sobre el santo niño Jesús Una estrella de paz Brilla la estrella de paz Brilla sobre el Rey Brilla sobre el Rey Brilla sobre el Rey Entre los astros que esparcen su luz Viene anunciando al invierno Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz